Hola, ¿cuál es tu nombre? Daniel García ¿Qué auto traes, Daniel? Volkswagen Sabino, Barcelona 17, con suspensión chica ¿De qué club eres? El Rempag, en el mejor de muchos estados ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Por supuesto, claro que sí El auto de máxima velocidad nos acompaña ¿Qué motor traes? Motor 1.6 original Motor 1.6 original Motor 1.6 original Motor 1.6 original Motor 1.6 original